Con un esfuerzo sostenido, el alcalde Efraín Pérez se prosigue con el plan de dotación de agua potable para todas las comunidades. En el sector 5 de diciembre, el Burgo Maestre inició el proyecto de rehabilitación del pozo que surtirá del vital líquido a las familias que reciben en esta localidad y barrios adyacentes. Acaricua, cuatricentenaria, Efraín con las comunidades.